Muy buenas chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer 4 ejercicios abdominales brutales para fortalecer el gol. Así que prepárate que le vamos a dar con todo. El primer ejercicio abdominal para hacer el leg riser, nos vamos a sentar en el piso en posición de L. Muy importante los quejes en punta, las rodillas extendidas, los cuadris apretados. Trazamos una línea al lado de las rodillas y delante de esa línea colocamos las manos. La mirada al frente, los codos extendidos y vamos a elevar los talones con punta de pies. Regresamos sin tocar el piso 15 veces. 2, 3, 4, 5, 6, codos extendidos, 7, 8, 9, 10, aprieta la pierna, 11, 12, 13, 14 y 15. Bajo suave. Si no puedes realizarlo con la palma de la mano, puedes colocar la yema de los dedos, pero al nivel de la rodilla. Va dependiendo también que puedas tocarte la punta de los pies y seleccionar la rodilla. Y si no, puedes poner las manos un poquito más atrás e intentarlo allí. Descansamos 90 segundos, hacemos 3 rondas y le damos con todo. Segundo ejercicio abdominal, van a hacer 15 remos. Muy importante siempre extender las rodillas. Si trazamos una línea detrás de los glúteos, detrás de esa línea van a ir nuestros dedos índices apuntando hacia el frente. Rodillas al pecho, extiendo y muy arriba, muy abajo, a un nivel, rodillas al pecho. 15 repeticiones, 3, 4, es muy importante siempre extender, 5, 6, aprieta los cuádriceps cada vez que extiende, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Descansamos 90 segundos y realizamos 3 rondas, a darle con todo. Tercer ejercicio, plancha con codo. 20 segundos cada uno. Talón sobre talón, hombro sobre el nivel del codo, empujo con el oblicuo. 20 segundos. 1, 108, 1, 109, 1, 110, 1, 111, 1, 112, 1, 113, 1, 114. Muy importante que no se te caiga la otra era, empuja. 1, 115, 1, 116, 1, 117, 1, 118, 1, 119, 1, 120. Bajamos, cambiamos. 3, talón sobre talón. 1, 2, en la misma línea, talón que el codo. 1, tiempo el hombro sobre el codo. 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 111, 117, 111, 112. 1, suave. Descansamos 90 segundos, hacemos 3 rod. Cuarto ejercicio, plancha de espalda. 30 segundos. Dedo un índice apuntando hacia afuera. Quieres tocar el piso con la punta de los pies. Entender los codos. Hombros atrás y abajo. 1, 102, 103. Ahorita que la cadera se caiga. El 104, 105, 106, 107. de hombros atrás y abajo 108, 109, 110, 111, 1512, 113, 114, 115, 116, 117, 117, 118, extiende las rodillas, 119, 119, 1120, 1121, 122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, un segundo más, vamos a suar, descanso 90 segundos realizando 3 rondas, a darle con todo, el tiempo de descanso es muy importante para siempre cuidar y ejecutar la técnica con la mejor forma posible, si tienes dudas me lo dejo por aquí abajo en el comentario, en los comentarios, muy bien chicos, ya hemos terminado el entrenamiento del día, espero lo disfruten, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que les lleguen mucho más contenido como este, si tienen dudas, preguntas y consultas, aquí abajo en la caja de los comentarios, nos vemos a un próximo video, a darle con todo.